En la pista, lote número 44, son 13 machos de levante, el peso total para ellos es de 3.890 kilos, el promedio para cada uno es de 299 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, a base es de 8.500 pesos por kilo, pesados a las 9 y 22 de la mañana. Lote número 44, señores, de calidad.